No hay goza grande como tú, no hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la bola del torneo Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la bola del torneo, nos vamos a gozar Y luego los cielos, la paz y la celestial Aminito Jesucristo por la eternidad Y luego los cielos, la paz y la celestial Aminito Jesucristo por la eternidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso significa Estamos en victoria Y eso significa Estamos en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Y aunque el diablo es de vosotros Y aunque el diablo es de vosotros traemos el amor al victor, 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 al victor. Y en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se más buena, se más buena de chistería, que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús, los que no odio se sugera en el don de Jesús. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!